Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Arte del Aroma. Mi nombre es Nelson. En esta ocasión, en este día 27 de julio del 2023, les traigo, como siempre, mi fragancia del día. El día de hoy nos venimos con un clásico ya de la perfumería, un perfume lanzado en el 2004 del perfumista Antoine Lille. El ganador de un premio Fifi, como la mejor fragancia del año del 2006, estamos hablando de Armani Coat. Armani Coat es una fragancia que me gusta, un aroma que de verdad considero como un aroma muy masculino, un aroma muy elegante, un aroma con clase, con estilo. Es un aroma cítrico, muy cítrico verde en la parte de la salida, que conforme va secando, tendremos un ligero toque especiado del anís, tendremos un toque floral de la flor de olivo, tenemos un ligero toque amaderado que viene a acompañar a este combo de tabaco con cuero, que es muy notorio, pero que estará sobre una aura, algo que rodea este cuero y tabaco y maderas, que es el clásico dulzor de la batonca, que da un tema cremoso, dulce, ligeramente avainillado. Es un perfume masculino a más no poder, una joya que tiene ya casi 19 años en el mercado, pero no todo puede ser bueno. Tendremos también sus puntos malos. Los puntos malos de este perfume es sus reformulaciones, desgraciadamente una vez más las reformulaciones lo hicieron y dañaron a este perfume tanto que para mí, hoy en día ya no valdría la pena comprar un Armani Code de un batch reciente, que son los que tienen este cintillo en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque al menos en mi experiencia, a pesar de este gran aroma, realmente lo uso poco, porque es una fragancia que a mí, a mí me dura unas 3 a 4 horas máximo, y me proyecta alrededor de media hora, 40 minutos, entonces por lo que se paga, aunque sea un gran aroma, no considero que valga la pena comprar Armani Code en el 2023. Pero igual, este es solo una opinión mía, considero que es un gran aroma, es un perfume ya clásico, ya hay varias versiones ya del Armani Code, se dice que algunos de los nuevos lanzamientos mejoraron esta parte del rendimiento del Armani Code tradicional, no los he probado, no pudiera hablar de ello, yo solo puedo hablar de este perfume, que aunque me guste, la verdad es que no lo recomendaría, pero fue mi fragancia del día. Armani Code... Y como siempre digo, cada nariz es un mundo y cada quien cuenta como le fue en la feria. Nos vemos el día de mañana con otro perfume.